¡Atención UPC! ¿Ustedes saben cómo hacen los papillones rojos? ¡Vamos! ¿Ustedes saben cómo hacen los papillones rojos? ¡Vamos! ¡U, U, UPC! ¡U, UPC! ¡U, UPC! ¡Otra vez! Este jueves arrancó el primer día de actividades del Encuentro Cultural Deportivo de Interpolitécnicas 2020 en Ramos Arispe, en donde cientos de atletas de diferentes partes de la República Mexicana participarán en disciplinas diferentes desde 12 de marzo hasta el próximo día lunes 16 de dicho mes. En esta jornada, las disciplinas de fútbol 7 y voleibol femenil vieron acción en la Unidad Deportiva Eulalio Gutiérrez de Ramos Arispe, en donde regalaron a los asistentes una intensa participación para tratar de llevarse la victoria a favor de su institución. En el fútbol femenil, el equipo de la Universidad Politécnica Bicentenario se enfrentó a la Universidad de Durango, en un partido que dejó un marcador de 4 goles a 1 a favor del equipo Bicentenario. Quienes también vieron acción pero en la disciplina de voleibol femenil, fueron la Universidad Politécnica de Piedras Negras, quienes perdieron 2-0 en contra de la Universidad Politécnica de Morelos. Pero el que definitivamente se llevó la atención y los aplausos de los presentes en esta jornada del día, fue el partido de las colmillos de la Universidad Politécnica de Tecamac, Estado de México, y la Universidad Politécnica de Tapachula, quienes a final del encuentro fallaron un penal decisivo que hubiera servido como el empate a 2 goles por bando, ya que las jugadores mexiquenses ganaron este partido 2 goles a 1 en un encuentro que tuvo al filo de la butaca a todos los presentes. Con imágenes e información para RSG Deportes, Gabo Martínez. Gracias.